Suenan las doce y Cenicienta debe volver a casa. En el camino pierde su zapato de cristal, pero en Zaragoza lo que ha perdido ha sido su patín, ya que hasta la capital aragonesa llega sobre hielo. Varios patinadores olímpicos rusos ponen en escena este cuento de hadas. Para la Cenicienta, una experiencia maravillosa. Y sobre si encontrará su cuchilla de cristal, Cenicienta lo tiene claro. El espectáculo se representa del 28 de diciembre al 1 de enero en el Palacio de Congresos de la Expo. ¡Suscríbete al canal!